qué tal cómo están un gusto podernos encontrar este viernes así que vamos a ingresar rápido a revisar todo lo que nos han enviado ya saben numerales aire tv donde ustedes pueden dirigirnos vía redes sociales lo que consideren necesario que salga en este espacio huelga a comentar cuál es la intención del mismo así que ya todos sabemos a qué estamos jugando acá esta nos envían desde la cuenta roba flaquito sdq quien se sorprende como yo me sorprendo como ustedes seguramente se sorprenderán de ver que una unidad de transporte circula con un asiento menos es decir sea porque se dañó porque rompieron por la razón que sea se han levantado el asiento y el bus circula así lo hemos dicho varias veces no puede ser posible que se piense en incrementar a tarifas de transporte y todo eso si el trato que se les da a los clientes es este unidades que circulan así peligrosamente porque es un peligro pues que que no tenga el asiento del bus así que es terrible no deberíamos tomar en cuenta que no es de lo más cómodo andar en una de estas unidades y menos lo es si es que la misma se encuentra en este en estas condiciones entonces ojalá no lo sigan no 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 lo suban al transporte porque el servicio es así como que ustedes están viendo en la foto esto no solamente que es visible sino que también es sospechoso este esta foto que nos envían sobre la duda que generan estas placas no tienen pinta sospechosa sino tiene una pinta directamente culpable y es usual esto ver en la calle no vehículos que se mueven libremente y que tienen unas placas alteradas borradas en fin eso es un delito alguien apunta precisamente en la foto que nos envían que hay países donde las placas tienen una detección o un chip que les permite detectar si fueron movidas si fueron sacadas si fueron puestas en otro lado en fin la placa es la identificación del vehículo falsificar una placa es un delito con qué finalidad se falsifica una placa pues para cometer delitos para identificar mal un auto porque ahora como hay cámaras las cámaras detectan que la placa del vehículo que se estacionó o de la moto que se estacionó para entrar a saltar a algún lado entonces ya ahora las placas las hacen así artesanalmente prácticamente esto no tiene ninguna finalidad sana y es más recuerdo hace que ser unos días no lo enviaron acá pero alguien subió una foto de alguien que vendía placas placas antiguas o placas lo que sea pero eran placas de automóviles de acá que las venía me parece que era una bomba de gasolina en guayaquil o sea por favor un abuso terrible no vámonos a la pausa ya saben numerales aire tv para podernos encontrar siempre con sus vídeos sus fotos que nutren este espacio ya volvemos bien volvemos ustedes saben cómo pueden contactarse con ese espacio numerales aire tv que nos envíen sus fotos sus vídeos y lo demás que quieran que o que crean que sea necesario exponer en este espacio este también nos envían y hay que verlo y yo lo tuve que ver porque no nos mandó solamente con la etiqueta y no nos mandó con ninguna indicación la persona que tuvo la la buena voluntad de hacerlo hay que revisarlo bien y cuando uno lo revisa bien se da cuenta que son sillas que en algún restaurante se encuentran ubicadas y que están encadenadas porque encadenan las sillas para que no las muevan o para que no se la roben también pues tenemos que llegar a estos extremos de precaución porque efectivamente la gente a más de deshonesta es bruta y utiliza el mobiliario de los sitios como los restaurantes los bares en fin los utilizan de mala forma y pueden romperlos pueden mal usarlos pero también es por seguridad miren ustedes este caso las sillas tienen que estar encadenadas atadas a la a la mesa para que no se las muevan para que no se las puedan llevar esto es tremendo es fruto de este ambiente de desconfianza terrible que estamos viviendo ahora no y que es una desconfianza que está fundada porque la verdad no existe mayor respeto por la propiedad privada que ese es básicamente el principio no el respeto por la propiedad privada sea para que no te la robes para que no la dañes para que no la vandalices es básicamente eso y no solamente la propiedad privada lo que les puede pertenecer a ustedes o a mí sino también de la propiedad pública de los bienes que están a nuestro servicio de las calles de los servicios públicos no existe ese concepto la gente parece que se ha olvidado y por eso procede como procede en este caso con las sillas que son de propiedad privada se las llevan y por eso hay que ponerles una cadena no este es un vídeo que nos mandan desde la cuenta roba cuan saboto esto sucedió en el estadio atahualpe en el partido entre independiente y corintians esto es lo que tiene que soportar el hincha cuando va al estadio y esto se genera a partir de que el estadio atahualpe es un estadio viejo y que no presta las comodidades necesarias para un evento masivo como el que fue este partido independiente con corintians en las finales de la copa sudamericana observen ustedes la incomodidad del partido ya ha comenzado y la gente sigue entrando los accesos son limitados la organización trata de pagar el menor la menor cantidad de personal posible para evitar incurrir en gastos y se abren pocas puertas la gente entra como bien puede y así queremos organizar el mundial de 2030 no imagínense en ustedes esta escena que acabamos de mostrarles en el partido entre nigeria y croacia por la copa del mundo 2030 no la gente ingresando así en un escenario como la atahualpa que que no presta pues condiciones necesarias para un evento masivo como lo dije anteriormente entonces así queremos con esta carta de presentación queremos ir a fifa a presentar la candidatura organizar una copa del mundo me parece que la verdad a veces si se pierde contacto con la realidad no así se le trata a la gente que va al fútbol en los pocos partidos que es posible tener una asistencia masiva como fue el de este independiente frente a a corintians la gente tiene que entrar así cual ganado vacuno así mismo tienen que entrar en fin vamos con clevery sairetizando ya saben numeral saire tv para sus fotos vídeos y demás nos estamos viendo estamos en contacto muchas gracias por su presencia hola amigos de sairetizando es viernes y la cartulina lo sabe está esperando la caricatura que esta vez nos iremos a graficar a los temerarios motociclistas que no les importa nada vivir o morir se lanzan en contra vía y en contra todo menos más palabras y más dibujo de aquí saldrá la caricatura y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.